Hola, muy buenas noches, qué grato es estar con todos los televidentes, con todas las familias que están muy atentas para acompañarnos aquí en Pasión por Santa Marta, los cibernautas, un saludo muy especial, sobre todo a las personas que se conectan desde Bogotá para acompañarnos. Bueno, quiero decirles que hoy hablaremos de una universidad muy importante en la ciudad de Santa Marta, una universidad que ha venido creciendo, que ha venido avanzando y para eso nos acompaña la doctora Marta Corredor Boncada, ella es directora de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUM, CEDES Santa Marta. Doctora Marta, bienvenida a Pasión por Santa Marta. Buenas noches, gracias por la invitación, un saludo especial a todos los televidentes y cibernautas que ven este prestigioso programa día a día. Gracias doctora, de verdad que hace rato queríamos tenerla aquí en nuestro programa, queríamos compartir con todos los televidentes qué está sucediendo en la CUM y me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole cuáles han sido los logros como directora al frente de la CUM. Bueno, logros evidentes que se han venido mostrando en el día a día del quehacer académico es el posicionamiento del programa de administración municipal, es un programa que hemos logrado iniciar nuevamente la apertura en Santa Marta, igual que el programa de gestión social comunitaria, que infortunadamente teníamos cuatro años de haber sacado las primeras promociones y nos había sido muy difícil retomar ese ejercicio. Hemos hecho un trabajo en equipo con todo el personal de la sede y hemos logrado dar apertura en Santa Marta a estos dos programas. Bueno, eso es muy importante de resaltar en esa noche doctora. Doctora, ¿qué opina de los resultados de los estudiantes de Colombia en las pruebas PISA cuando 46 países participaron y precisamente nosotros Colombia quedamos en el último lugar? Y bueno, si sabemos que la educación, ¿cómo es? Es importante, la básica, la secundaria para la educación superior. Esa es una preocupación que en Colombia se ha manifestado durante mucho tiempo y es el trabajo que estamos logrando evidenciar dentro de las universidades. Por eso es que la CUM viene un proyecto que denominamos Plan Padrino para generar acercamientos a las instituciones educativas y empezar a mirar los currículos de los diferentes programas que se están manejando para fortalecer la competencia de los estudiantes. De una u otra forma, las instituciones de educación superior tenemos que hacer parte de este proceso porque si no, los resultados del Magdalena y del país no van a poder mejorar. Doctora Marta, sabemos que en la CUM hay más de 30 periodistas tratando de profesionalizarse. ¿Cómo va ese proceso y cómo le ha ido? ¿Cómo ha sido el comportamiento de estos periodistas? ¿Es fácil trabajar con periodistas dentro de la universidad? ¿Cómo se han comportado? Bueno, iniciamos el proyecto. Estaba yo en el cargo de coordinación académica con la doctora Ina Marcela Guillo como directora de la regional Costa Caribe. Iniciamos con 28 periodistas en Santa Marta. Ha sido un trabajo bastante arduo porque mantenerlos contentos es bastante complicado. Cada uno tiene unas exigencias totalmente diferentes. Pero lo que sí puedo resaltar del grupo es que han tenido un sentido de pertenencia con la CUM bastante fuerte. Nos han apoyado muchísimo en el proceso de comunicación y de socialización de todos los elementos que estamos manejando al interior de la universidad. Estamos a puertas de terminar con el primer grupo. Yo espero en el mes de junio la grata noticia que académicamente ya culminan más del 80% de este grupo que inició las labores académicas dentro de la CUM. Bueno, doctora, puedo decirle que he hablado con ellos y estamos muy contentos con todo el proceso, doctora Marta. Doctora Marta, ¿usted cree que los estudiantes de la CUM sí están formándose para la demanda y los retos que tiene nuestro país? Sí. La CUM se ha preocupado mucho por reestructurar los planes de estudios, las mallas curriculares, teniendo en cuenta los requerimientos del gremio empresarial. Por eso hemos hecho alianzas estratégicas con el mercado laboral y a través de nuestro proceso de práctica y nuestro seguimiento de práctica vamos evidenciando qué es lo que tenemos que mejorar al interior de los currículos. Por eso consideramos que nuestros técnicos, nuestros tecnólogos y nuestros profesionales son idóneos para las competencias que exige el mercado laboral. Doctora Marta, háblenos un poco sobre la filosofía de la CUM y qué aspecto resaltaría de ella. La CUM es una institución muy creativa, muy innovadora. La CUM busca siempre al interior del aula de clase con sus docentes y sus estudiantes generar didácticas y estrategias de aprendizaje donde fomente la investigación, el emprendimiento, generar una semilla de generación de ideas de negocios. Nuestra misión fundamental es que los jóvenes generen conciencia que formarse en una institución universitaria no es únicamente para buscar trabajos a empresas ya creadas, sino que contribuyan al desarrollo económico de la ciudad generando empleos. Bueno, yo les invito a que hagamos una pausa, pero por favor continúe con nosotros. La Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta tiene abiertas las inscripciones para programas de pregrado en Marketing y Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Comunicación Social y Periodismo, Derecho, Finanzas y Comercio Exterior. Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas. En Gases del Caribe somos un gran equipo de personas capacitadas, siempre a la vanguardia de la tecnología. Formamos parte de la transformación de una sociedad progresista, de manera permanente, los 365 días del año, atendiendo de manera exclusiva a nuestros usuarios, sin olvidarnos de sus necesidades, anhelos y deseos de superación. Por eso, en Gases del Caribe lo hacemos, todo por tu bienestar. Cristales, templo integral de belleza y bienestar. Te invito a conocer su nuevo procedimiento no invasivo, criolipólisis. Reduce la grasa sin cirugías, brindándole a los pacientes la mejor atención integral. Tratamientos faciales y corporales, tratamientos antiestrés, sala de belleza. Para conservar su belleza y juventud, cristales, templo integral de belleza y bienestar. Autolavado Master Wash. Te ofrece todo en un mismo lugar para tu comodidad las 24 horas del día. Lavado, brillada, polichada, grafitado, overhaul. Nuestro servicio es personalizado. Visítanos y te convencerás. Autolavado Master Wash. Dabón sabe que la educación es la única forma de salir adelante. ¿Ya matriculaste a tus hijos? Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nuestra invitada de esta noche es la doctora Marta Corredor Moncada. Ella es directora de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUNC de Santa Marta. Bueno, doctora, sigamos hablando de esta universidad que cada día, como lo dije anteriormente, cada día se está desarrollando más, se está creciendo más y bueno, se está evidenciando mucho más. Y para nosotros es importante contarle a todas las personas que viven en nuestro departamento y en el país, porque nos ven por vía internet, todo lo que esta prestigiosa universidad está haciendo. ¿Qué nos puede informar usted sobre el aval para el registro calificado, doctora Marta? Bueno, la CUN tiene programas aprobados con registro calificado desde el periodo 2007. Ya tenemos el tiempo establecido por ley para la renovación en los registros calificados. A finales del mes de abril tenemos la visita del Ministerio de Educación con los pares académicos para el programa de administración de empresas. Y estamos radicando también el documento de renovación del registro calificado para el programa de negocios internacionales. Por los tres niveles, ciclos propedéuticos, seguimos manteniendo la filosofía inicial de la formación por ciclos propedéuticos. Háblenos de la cobertura de la CUN a nivel nacional. La CUN tiene presencia en todos los departamentos del país. En la región Costa Caribe, actualmente bajo el liderazgo de Ina Marcela Guillot, la sede Santa Marta es una de las más grandes, pero ya la cobertura llegó a Barranquilla. Este semestre estamos iniciando labores académicas en Barranquilla. El semestre pasado iniciamos en Cartagena. Tenemos en Valledupar ya hace cuatro años sede y hemos hecho extensión al Banco, a Plato, Bosconia, Aguachica, que iniciamos en esta semana labores académicas. A nivel país estamos en Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Neiva, Cúcuta, zonas del Amazonas. En muchos municipios donde ninguna universidad llega, está la CUN haciendo presencia, así sea con un CUNAT que nosotros denominamos para los programas de formación modalidad distancia. Bueno, pero esas son muy buenas referencias, doctora. Sí, nuestra institución actualmente tiene una cobertura de 29.000 estudiantes matriculados hasta el mes de febrero del 2014. La proyección es llegar a 32.000 estudiantes porque hemos iniciado una estrategia que hemos llamado multiperiodos y es ofrecer los programas modalidad presencial y distancia en diferentes etapas del año, no lo tradicional que manejaba la universidad, que era el mes de febrero y el mes de agosto. Doctora, háblenos un poquito sobre cuanto a las becas, la motivación para aquellos estudiantes que tienen un buen promedio y también la parte de la financiación. Bueno, la universidad tiene por política de proyección social el apoyo a madres cabezas de hogar con becas por la voz social, las que son reglamentarias por ley para las comunidades afro, para los indígenas, las personas que vienen de instituciones del departamento de Maldalena, hay un convenio con la gobernación de Maldalena donde también otorgamos el 50% de descuento como becas iniciales por el convenio inicial. De igual forma, académicamente manejamos unos promedios por reglamento estudiantil donde se entregan cuartos y medias becas por cada programa y por cada periodo académico. Asimismo, nuestros convenios con las empresas y con diferentes instituciones de formación para el desarrollo del trabajo donde fomentamos la articulación para recibir estudiantes en niveles superiores y no iniciar con el primer semestre, también generamos descuentos o becas del 30%, el 25% de acuerdo a los programas que queremos hacer articulación. Doctora Marta, ¿qué avances han tenido en cuanto a diplomados, especializaciones y maestrías? Bueno, la CUN hace un año y medio inició el proceso de diplomados con una oferta muy tímida en Santa Marta. Ya para este periodo tenemos la oferta de siete diplomados que apuntan a perfiles de diferentes programas académicos, de diferentes profesionales, a unos costos muy competitivos en el mercado frente a lo que se conoce en nuestra competencia. Tenemos una proyección y como reto de la dirección de sede en unión con Leonardo Pérez, que es mi coordinador académico, de presentar documentos de solicitud de registro calificado para posgrados a nivel nacional para aprobación del comité académico. El reto es en el mes de mayo estar presentando los documentos para hacer la gestión de los registros calificados. Nuestra intención es ampliar portafolio para nuestros egresados, no solamente con educación continuada, sino también con los programas de posgrados. Interesante. Doctora, ¿qué alianzas y convenios importantes tiene en ese momento la CUN? Bueno, alianzas tenemos con la Secretaría de Educación del Departamento y con la del Distrito, con la intención de trabajar la articulación, ya que el Departamento de Magdalena no ha logrado aprovechar los recursos en las convocatorias que establece el Ministerio de Educación Nacional. Por eso estamos iniciando el proceso con las instituciones en la Ciudad de Santa Marta y en el Departamento de Magdalena. Tenemos convenios con fundaciones, con empresas del área de telecomunicaciones y actualmente Cobertura Grande nos está dando el convenio de éxito porque ellos tienen una apuesta en cualificar a su personal. Bueno, eso es muy importante e interesante. Háblenos un poco sobre la calidad para escoger, si se puede decir así, a los docentes. Bueno, nosotros estamos trabajando bajo las reglamentaciones del Ministerio de Educación. Inclusive, nuestra planta docente actualmente en un 80% son especialistas. Tengo un porcentaje también reconocido como maestrías y en candidatos de doctor, pero la ley está siendo mucho más exigente en el proceso de educación y por eso el reto es tener docentes para los niveles técnicos y tecnológicos con un perfil de especialistas y para los programas de nivel profesional los docentes deben tener un perfil de maestría y doctorado. Esa es la política de educación que se va a mirar con los docentes y por lo tanto vamos a tener un plan de desarrollo para nuestros profesores actuales para que entren a cualificarse y a poder tener estos niveles de educación porque son los exigidos por la ley. Qué interesante, doctora. O sea, se puede decir que la CUNE está a la altura y al nivel de todas las universidades del país. Claro que sí. Somos una institución de educación superior en la cual estamos apuntando a la calidad y al cumplimiento de los indicadores y estándares de calidad que está exigiendo el Ministerio de Educación a través de los indicadores de registro calificado con miras a acreditación institucional. Yo les invito a que hagamos una pausa y ya regresamos. Desde hace 50 años cuando inició sus labores académicas la Universidad del Magdalena ha venido trabajando por la acreditación institucional, convirtiéndose en una meta que hay que alcanzar para potenciar el avance de la universidad porque lo que se busca acreditar hoy no es solo la universidad del presente, es la historia de nuestra alma mater. Vamos por la acreditación institucional. Universidad del Magdalena. Restaurante Gran Manuel, con más de 45 años de experiencia, sigue siendo en Santa Marta el líder en la gastronomía de pescados y mariscos y celebraciones especiales de cumpleaños, despedidas y bufet para matrimonios. Ahora con su nuevo punto de servicio, seguirás disfrutando de sus platos tradicionales, más su nueva especialidad. Venga y disfrute la pizza de camarones. Te esperamos. Sir, you leave at 5 p.m. Hey, here's your mail. ¿Aló? Hi, hi. Mr. Pérez, do you want to see or take? No te duermas con el inglés. Mañana no podrás comunicarte. Solo el 4% de los colombianos habla inglés. ¿Y tú? ¿A qué porcentaje perteneces? No somos un curso de inglés ni un instituto. Somos Private Teacher. Contáctanos ya. Recibe una sesión de inglés gratis y aprovecha nuestra promoción. Llama ya. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Antarctic Arts. El lugar perfecto que te ofrece soluciones integrales en aires acondicionados para vehículos y residencias. Te ofrece instalaciones, asistencia técnica, mantenimientos, reparación y repuestos, asesoría sin costo. Nuestro servicio es totalmente garantizado y personalizado. Visítanos. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache. Un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros. Ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe. Recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Dabón sabe que solo una mente bien alimentada puede asimilar el conocimiento. ¿Estás dándole a tus hijos la comida que necesitan? Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Continuamos, doctora Marta, informándole a todo el departamento, a todo el país, de lo que los proyectos nuevos que está haciendo la CUN aquí en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Háblenos un poquito sobre el Plan 335. Bueno, el Plan 335 es una estrategia de cobertura. Y más allá de cobertura, también de llevar a los estudiantes que logren alcanzar sus titulaciones en el menor tiempo posible. Porque nuestra población estudiantil, en más de un 50%, son personas mayores, adultas, de 35 años a 55, trabajadoras, que tienen un interés y una meta rápida de una titulación. De ahí sale esta estrategia y es tener tres títulos, técnico, tecnólogo y profesional en cada uno de nuestros programas, con tres niveles y en cinco años. Y para eso la institución ha hecho convenio con un banco, Pichincha, que aunque no tiene sede en Santa Marta, en nuestras instalaciones hay una oficina con asesores comerciales del banco atendiendo a los estudiantes, donde hacen la financiación de los cinco años para pago financiero, pero se puede titular en tres años y llevarse tres títulos. Doctora Marta, en cuanto a proyectos de investigación, ¿qué tienen ustedes? Bueno, la CUN tiene un modelo pedagógico en el cual la cultura de investigación va hacia la investigación formativa en el aula de clase. Es un trabajo que los profesores realizan con los estudiantes en proyectos de aula, pero de igual manera tenemos unas líneas de investigación establecidas y actualmente se están trabajando tres proyectos que están registrados en grupo de conciencia, con tres profesionales de diferentes áreas enfocadas hacia el eje de la responsabilidad social y hacia el eje de la mujer como género, porque es uno de nuestros axiomas institucionales, realizar procesos vinculados hacia la mujer. ¿Por qué usted le recomendaría a todos los televidentes que nos ven, especialmente a aquellos que van a estudiar a la CUN? Uno, porque tenemos precios cómodos para los estudiantes de niveles o aspirantes de estratos 1, 2, 3, que es nuestro nicho de mercado más fuerte. Dos, nuestra financiación, generamos créditos directos a los estudiantes con cuotas bajas, sin intereses, financiados hasta cuatro cuotas. Tres, la planta docente a la cual tengo registrada en la CUN es muy cualificada, niveles de especialización y maestría. Cuatro, nuestros programas son reconocidos a nivel nacional. Cinco, la universidad tiene una visión empresarial que actualmente está buscando ya generar convenios internacionales a través de la oficina de la ORI, por lo tanto nuestra proyección es hacer intercambios internacionales, tenemos el convenio con Miami para hacer especializaciones virtuales a nuestros egresados. Nuestra institución piensa en grande y ese crecimiento va a la mano de las exigencias del mercado, de las tecnologías, del apoyo de las TIT. Entonces la CUN es una buena opción, todas las universidades en Santa Marta tienen cada una característica especial, pero la universidad que estoy liderando tiene las puertas abiertas en todo momento, la flexibilidad de nuestros horarios, nuestras personas o estudiantes seleccionan los horarios a su gusto, a sus necesidades, mañana, tarde, noche, los sábados, tenemos apertura a los domingos, tenemos la disposición de satisfacer a nuestros estudiantes que de una u otra forma son nuestros clientes. ¿Qué le diría usted a todos los egresados que nos están viendo en esa noche de la Universidad CUN? Que recuerden que esa sigue siendo su casa, que estamos generando espacios de acercamiento con ellos, ha sido un proceso bastante difícil volverlos a retomar, pero hemos generado espacios deportivos, generando espacios culturales, estamos generando espacios académicos y que esa es una forma de decirles a ellos que esta es su casa, regresen, estamos trabajando para ustedes todos estos proyectos internacionales, estos convenios internacionales, las especializaciones, los retos que tengo de los registros calificados a nivel de posgrado es pensando en ellos como egresados. ¿Qué nos puede decir en cuanto a la infraestructura, en cuanto de pronto a cambio de imagen de la CUN? ¿Hay algo planeado para eso o todavía no se ha analizado esa parte? Sí, en la medida en que la institución va estableciendo metas de crecimiento de cobertura, se ve obligada también a generar inversiones a nivel de la infraestructura. Nosotros contamos con dos sedes propias, una es un edificio de tres pisos, tenemos espacio dentro de las mismas dos sedes que tenemos actualmente de ampliación para creación de aulas, hay proyecciones en cambios de baños, de la parte de espacios donde comparten los estudiantes, mirando cómo mejoramos el proceso de la cafetería, inversiones tecnológicas en las salas de sistema, trabajar lo que es el wifi, fortalecer lo que aunque lo tenemos, hacer el servicio de las tablets que tenemos en biblioteca, generar cultura en los estudiantes porque tenemos recursos, pero infortunadamente el estudiante aún es apático de entrar a utilizar el servicio de la biblioteca y de apoyarse en estos recursos tecnológicos para ese trabajo autónomo independiente que ellos deben desarrollar dentro del aula de clase. ¿Qué tan importante es la proyección social para ustedes? Fundamentales, es la responsabilidad social de la institución, nosotros actualmente estamos trabajando en el programa de Mi Llave, donde capacitamos cada periodo mínimo 40 madres cabeza de hogar en cursos de informática, totalmente gratuito y un valor agregado que hemos generado dentro de este proyecto es el tema empresarial, porque una de las vocaciones de la CUN y de la identidad estratégica y del pensamiento de los axiomas institucionales está el emprendimiento, entonces tratamos de que esto esté vinculado a los proyectos, de igual manera el programa de comunicación está trabajando procesos de capacitación con la unidad de víctimas en Santa Marta, este semestre ya se han generado varios talleres, tenemos un programa para poder capacitar también a los mototaxistas, entonces la intención es cada vez generar espacios de acercamiento con la comunidad en general. Doctora, ya para despedirnos, ¿cuál sería la invitación para todas las personas que nos ven en esa noche? No solamente en el departamento, sino en todo el mundo. Que la CUN está en un proceso de crecimiento y que las puertas están abiertas mes a mes y por eso tenemos la estrategia de cobertura de los interperiodos, donde estamos recibiendo estudiantes para los programas modalidad presencial y distancia, para inicio de clases, tenemos servicio académico todo el año, desde el mes de enero hasta el 27 de diciembre que cerramos puertas académicas y que por lo tanto no duden en ningún momento en contactarnos, en pedir información sobre inicios de clases, porque todos los meses estamos dando apertura a primeros semestres de los programas presenciales y modalidad distancia. Doctora Marta, estaremos muy atentos en hacerle seguimiento a todo ese desarrollo de la universidad CUNA aquí en nuestra ciudad y por supuesto también al grupo de periodistas que están allá. Espero poder compartir con ustedes la fecha de los grados del grupo de periodistas porque va a ser un macroevento en Santa Marta y un orgullo para la CUN aportar a la profesionalización de estos 28 periodistas de Santa Marta que nos mantienen al día con la información por todos los medios de comunicación. Y gracias a ti Adela por esta invitación, por permitirme llevar a los hogares el nombre de la CUN y contarles quiénes somos, qué estamos haciendo y para dónde vamos. Gracias doctora Marta, para nosotros también es muy importante informarle a todas las personas que nos observan y nos escuchan en esta noche. Aprovecho este momento para enviar un saludo muy especial a todos los estudiantes de la Universidad CUNA, a los directivos y también a todos los docentes y especialmente al grupo de profesionalización. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y si desean ver nuevamente esta entrevista pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com Los espero mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!